...preliminares terminen. En el césped estarán... ...Alemania e Inglaterra. En la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. Llega ese momento de respeto. El momento de escuchar los himnos nacionales. Maldonado, Maldonado, Maldonado. Escucharemos el himno del otro equipo. ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! Maldonado, 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 Maldonado. Gracias.